1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, a 2 1, 2, fúmatelo tú Así que basta, fumón, ahí en la puta Kelly, joder Así que basta, fumón, ahí en la puta Kelly, joder Así que basta, fumón, ahí en la puta Kelly, joder Para tostarte tu la piel, ahí en la puta Kelly, joder Para ser un MC como nosotros te hace falta al fumar más cachis Y eso es la Kelly, smoking is the way, toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es la Kelly, sleeping underground, sabes que en la batalla no nos vas a durar ni un round Ni un solo round, ni un que seas el más tostado del mundo si vas de gamba con nosotros te has equivocado Quedar ascao después de haber probado la ganja radioactiva que con amor se ha cultivado Sáquate el vulcanito o snifátelo por vao, pues si esperas a que te llegue no te vas a comer un cagao Desganao en el sofá tirao, te has ganado una tostada que con A puede ser comparado Y eso es la Kelly, smoking is the way, toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es la Kelly, sleeping underground, sabes que en la batalla no nos pasa a durar ni un round Y eso es la Kelly, smoking is the way, toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es la Kelly, sleeping underground, sabes que en la batalla no nos pasa a durar ni un round Te digo que ya voy demasiado tostado pero prosigo a currarme otro canelo Y soy testigo de como gana el suelo los demás por el amarillo Mientras a mi se manca mol y brillo, pásame un papel, que te canto colega Ahora mismo lo que hay en la que... Na 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 na, ganchita radioactiva Na 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 na, sensitiva, adictiva Na 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 na, sea indica osativa, me da igual Que guay, si esta es la Kelly echando su mail Na 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 na, ganchita radioactiva Na 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 na, vibración positiva Na 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 na, define tu propia vida y verás Que guay, si esta es la Kelly echando su mail Y eso es la Kelly, smoking is the way Toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es la Kelly, sleeping underground Sabes que en la batalla no nos pasa a durar ni un round Y eso es la Kelly, smoking is the way Toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es la Kelly, sleeping underground Sabes que en la batalla no nos pasa a durar ni un round Adictiva, sensitiva, positiva y ganja guay Atractiva, cancha viva, viva la cancha es lo que hay Fuma, priva, con tu piba o sin ella Atiumai, efusiva, decisiva, sea la letra que escribáis Manos arriba, las salidas, la saliva que gastáis Sea indie, causativa, en infusión o en spray Y si así, contentos o no estáis, verás que guay Como te salen solo los freestyle Basto, fumón, ahí en la puta Kelly Joder, así que basto Fumón, ahí en la puta Kelly Joder, así que basto Fumón, ahí en la puta Kelly Joder, así que basto Fumón, ahí en la puta Kelly Joder, así que nananananau Cantita radioactiva, nananananau Sensitiva, adictiva, nananananau Sea indie, causativa, me da igual Que guay, si está en la Kelly echándose un maíz Nananananau, cantita radioactiva Nananananau, vibración positiva Nananananau, define tu propia vida Y verás que guay, si está en la Kelly echándose un maíz En la Kelly, smoking is the way Toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es lo que Lee's Living Underground Sabe que la batalla no nos pasa a durar ni un round Y eso es lo que el smoking is the way Toda la gente fuma mientras juegan a la play Y eso es lo que Lee's Living Underground Sabe que la batalla no nos pasa a durar ni un round Hay que darse.